Hey mi gente como esta les saluda DJ mp3, en esta ocasión yo te voy a enseñar como hacer este sonido no 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 ese no ese no ese si, para comenzar vamos a abrir el plugin vital, si aun no lo tienes te voy a dejar el link de descarga en la descripción ya una vez instalado en tu ordenador, lo abrimos en el DAW que tu tengas preferencia, para iniciarnos vamos aca, donde dice Glor Glunk AC Rock con el chip apretado vamos a bajar menos 36, luego activamos el auxilador numero 2, buscamos aquí en Factory Basic Shapes le vamos a bajar con el chip apretado menos 24, en la parte de acá en la fase ponemos 0, luego acá buscamos un FM auxilador numero 2 luego en la parte de acá tocamos clic derecho, vamos a meter un valor, vamos a poner 20, luego en el volumen del auxilador numero 2 le bajamos totalmente el volumen, nos vamos aca donde dice filtro 1, le damos ahí en 12 decibeles elevamos las frecuencias altas, le damos clic derecho acá, ponemos un menos 26, luego arrastramos un LF1 hacia acá y aquí en la ruedita que tenemos acá, clic derecho, le ponemos un valor, vamos a poner 42 luego en la resonancia le vamos a dar acá el valor de 65%, arrastramos acá, aquí en la ruedita vamos a poner el valor de .16 luego en el auxilador numero 1, bajamos el volumen, arrastramos un LFO y le ponemos en la ruedita .7 luego activamos el auxilador numero 3, le bajamos el volumen, arrastramos de nuevo para acá, vamos a poner un valor de .7 también vamos a buscar en Factory Basic Shapes y le ponemos ondas cuadradas, luego activamos el filtro numero 2, bajamos aquí le vamos a decir que este trabaja con el auxilador numero 3 nada más, y aquí donde dice analog lo bajamos en 24 aquí en el corte de frecuencia ponemos el valor de .6, ok terminado aquí vamos aquí arriba, vamos a arrastrar la fase vamos a poner un valor de .1, luego nos vamos a Efecto, activamos un Chorus, y en el Mix vamos a poner un valor de 8% luego activamos distorsión, apretamos acá, buscamos Linear For y arrastramos un LFO, aquí en el Drive le vamos a poner un valor de .6, está bien, luego activamos un ecualizador, nos vamos a las bandas medias que en Resonancia vamos a darle un valor de .65, al corte le damos un valor de .95, vamos a dar otra LFO, le vamos a dar aquí valor de .16, luego en Ganancia vamos a darle .8, está bien, le vamos a meter otra LFO para acá, y aquí le vamos a dar un pequeño valor de .2 la frecuencia alta, le vamos a poner aquí .3, en corte le vamos a poner 126, con una Resonancia de .6 luego activamos un River en el Mix, vamos a poner un valor de .1, y vamos a cortar frecuencia grave del River y ahora activamos el más importante de todos, un compresor, solo subimos el ataque y obtenemos este sonido si quieres obtener el sonido más dinámico, vamos a trabajar en esta parte, vamos a arrastrar un LFO 2 al tempo de LFO 1, y le ponemos un valor de .7, esta es la parte más creativa, vas a activar acá donde está la brochita vas a poner donde dice Step, aquí vas a hacerlo a tu gusto, a tu manera, a como a ti te guste, esta es una muestra vamos a bajar aquí 2 sobre 1, porque está muy rápido aquí puedes configurarlo a tu gusto, para que tengas un buen resultado, y ya por último vamos a arrastrar un LFO 3 le vamos a dar un valor de 0.1, y vamos a crear esta figura, en el tempo lo vamos a bajar 2 sobre 1 y arrastramos el macro para que podamos controlar ese sonido que acabamos de hacer y este será el resultado espero que te haya gustado el vídeo y que hayas aprendido un nuevo sonido, como de regalo te voy a dejar unos presets de vital en la descripción gracias por ver el vídeo, no olvides de darle like, suscribirte a mi canal y compartir este vídeo con todas tus amistades y no me queda más que decirle, hasta la próxima chau